Manuel Alberto, viudo de Isabel María Vena, la mujer embarazada que a principios del mes de enero del año en curso, falleció junto a la criatura que llevaba en su vientre dentro de las instalaciones del Hospital San Vicente de Paul. Dice no estar conforme con los resultados de la necropsia practicada a Vena, la cual afirma que ésta falleció luego de recibir un golpe que le causó una hemorragia interna. Para que el pueblo vea que el caso todavía está oscuro, no como el director del hospital, se está poniendo adelante diciendo... ¿Los resultados que dieron en el hospital? Diciendo que fue un golpe en el hospital, pero se habló con el doctor Blanco y dice que hay que investigar porque el hígado se le debarazó, pues ahí entra. De acuerdo con las declaraciones de Alberto, las investigaciones continuarán. Para NTN, Joanny Cordero.